Muros rodeando el sol Pensé que caería, no es Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios DJ Elvis Yo no sé tú, pero Dios a mí Nunca me has fallado, pues con su luz Siempre ando encendido, nunca estoy apagado Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Al que venció la muerte, todos los días le doy gracias Yo no creo en la suerte, lo que recibo es por gracia Mi alma no te me molestes, si no entiendes lo que hacemos De norte, sureste y oeste, nos bendice el supremo Cada cual tiene lo que se merece Se pegan cuando huelen los panes y los peces Yo dependo de rodillas y de oraciones Y me entregan lo que me pertenece Las bendiciones a mí me persiguen Cada cual tiene lo que se merece Cada cual tiene lo que se merece Se pegan cuando huelen los panes y los peces Yo dependo de rodillas y de oraciones Y me entregan lo que me pertenece Y me entregan lo que me pertenece Big, victory, skyway, power rock, gasero, dímelo Liam Showtime production, Elías Pella Las bendiciones a mí me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Muros rodeando estoy Pensé que caería Más nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido Yeah Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Lo tengo todo, no me hace falta nada Y lo que necesito aparece de la nada Apuntarme y no dispararme Yo sé que enfada, siempre huye el enemigo cuando saco la espada Protegido de cabeza a los pies Sus promesas para mí son aménes y los yes Desde el principio y hasta aquí me he ayudado hoy Sigo invito en mi batalla como Floyd Cada cual tiene lo que se merece Se pegan cuando huelen los pares y los peces Yo dependo de rodillas y de oraciones Y me entregan lo que me pertenece Cada cual tiene lo que se merece Se pegan cuando huelen los pares y los peces Yo dependo de rodillas y de oraciones Y me entregan lo que me pertenece Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Ok, de su tono novio 28, 1 y 2 Big, Victory, Skyway, Power Rock, Gasero, Dímelo Liam Showtime Production, Elías Pella Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Muros rodeando estoy Pensé que caería no Más nunca me has fallado Victory, Skyway, Power Rock, Showtime Yo no sé tú Pero Dios a mí nunca me ha fallado Pues con su luz Siempre ando encendido, nunca estoy apagado Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Gracias.